Uno de los montajes más entrañables durante la segunda semana del Festival Internacional Cervantino 2011 fue la participación de Holanda a través de su compañía Close Act Theater en la explanada Pastitos de la ciudad de Guanajuato con su espectáculo Pillow. Este performance poético, místico y de gran producción fusiona música electrónica, iluminación de vanguardia, acrobacia, circo y teatro de calle, diseñado específicamente para ser presentado en espacios abiertos para un teatro de intervención de gran formato. Este espectáculo aborda una reflexión estética muy particular acerca del cambio climático y sus fatales consecuencias hacia el hombre y nuestro planeta. Otra propuesta interesante que se estrenó durante el festival fue la obra de teatro La Pequeña Habitación al final de la escalera, dirigida por Mauricio García Lozano. Un montaje interesante donde a través de la sutileza de la iluminación y un juego escénico llevado por la imaginación del espectador, logra construir una metáfora sobre la plenitud y libertad de cada ser humano. Actúan Karina Gidi, Verónica Langer y Carlos Corona, entre otros. Así, después de su participación en el Festival Cervantino, se presentarán próximamente en la Ciudad de México.